Sobre los campos yermos, sobre la tierra virgen de progreso, el sueño de los hombres que nos dieron la patria se materializó en las paralelas de acero portadoras de la civilización. Era un ideal en marcha, y por las ventanillas del primer ferrocarril, aquellos próceres vieron una aurora nueva sobre las pampas todavía desiertas. Nuestra riqueza, sangre de la tierra trabajada por argentinos, se encauzó en las arterias de acero que llevaron por todo el país su mensaje de progreso. Las cosechas dieron su bendición de abundancia. El campo, otrora maldito por el malón, se abrió en surcos tras la punta de lanza de las locomotoras y las ciudades surgieron a la vera de los rieles. Pero el sueño de los próceres fue desvirtuado por la realidad. No teníamos potencialidad económica y los ferrocarriles no pudieron ser patrimonio nacional. Hoy, como símbolo de resurgimiento, como índice de una nueva Argentina, esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. La porteña deja el claustro donde se la venera fervorosamente y como una reliquia de nuestro pasado es emplazada en retiro para que asista también a la fiesta de la recuperación. En todo el país el júbilo es unánime. Bahía Blanca vive un día de entusiasmo indescriptible. Desde todos los corazones suben a los labios las palabras pletóricas de emocionada gratitud. Ya son nuestros. Y las manos temblorosas por la emoción colocan los colores patrios en el acero que hoy es argentino. Es un canto a nuestra nacionalidad. La conciencia de nuestro propio valer que surge viril como afirmación de independencia económica. En Tucumán, la dulce tierra del 16, en el ambiente pleno de recuerdos de nuestro pasado de la casa histórica, se realiza una solemne ceremonia. Se descubre una placa que recordará eternamente este día de gloria para todos los argentinos. En Tafí Viejo, la metrópoli de los ferroviarios, sede de los talleres más grandes de la nación, las fiestas caracteres de apoteosis. Los trabajadores del riel ven cómo el sueño de varias generaciones es llevado a la realidad. Los trenes que construyeron merced al sacrificio ya son patrimonio de la nación. Desde ahora, no trabajarán más para un dueño residente allén de los mares. El esfuerzo de cada uno se ofrendará solamente ante el altar de la patria. En la Plaza del Retiro, más de un millón de personas asiste a esta fiesta magna de la nacionalidad. Sin distinción de credos ni banderías políticas, hombres, mujeres y niños se agrupan bajo el estandarte único de la patria. Es el pueblo de la República que jubilosamente festeja el triunfo de uno de sus más caros ideales. La enseña patria es pisada como reafirmación de soberanía. La campana que hace más de 90 años dio la señal de partida al primer tren que surcó nuestra tierra señala el momento de la nacionalización de todos los ferrocarriles. El silbato de la porteña despierta un eco en miles de locomotoras, en fábricas y barcos de ultramar. Y las campanas de todos los templos son echadas a vuelo. El pueblo festeja jubilo del acontecimiento. Porque, como dijo el primer mandatario, la incorporación de los ferrocarriles al activo de nuestro país constituye la piedra de toque en la que podrán contrastarse todas las demás realizaciones que materializan nuestra ambición de hacer una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. El general Pistarini lee el discurso que no pudo pronunciar el general Perón, quien desde el sanatorio donde pocas horas antes ha sido operado se dirige al pueblo. Lo antecede su señora esposa, doña María Eva Duarte de Perón, ¿Qué dice? Mi querido descamisado, con profunda emoción, os traigo un mensaje del general Perón, que por haber sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, no ha podido estar presente en este magnífico acto, aunque espiritualmente y de corazón ha estado en todo instante. Y haciendo un esfuerzo extraordinario, habla el general Perón. Buenas noches a todos. Yo les pido solamente que festejen esto que nos ha costado mucho y que estén esta noche muy alegres y muy felices. Hasta pronto. Es esta una fiesta de la argentinidad. El comienzo de una nueva era en la trayectoria de un pueblo viril, consciente de sus derechos y firmemente decidido a ser dueño de su destino. Finaliza así un día de alboroso para todos los argentinos, unidos sin distensión de ideas políticas. Y bajo el cielo feliz de la Argentina, en la histórica Plaza del Retiro, un millón de labios y de pechos proclaman estentóreamente. Perón cumple. Los ferrocarriles ya son argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!